lecturas del jueves 21 de marzo jueves de la quinta semana de cuaresma en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén primera lectura lectura del libro del génesis cuando dios se le apareció abraham se postró con el rostro en el suelo y dios le dijo aquí estoy esta es la alianza que hago contigo serás padre de una multitud de pueblos ya no te llamarás abraham sino abraham porque te he constituido como padre de muchas naciones te haré fecundo sobremanera de ti surgirán naciones y de ti nacerán reyes contigo y con tus descendientes de generación en generación establezco una alianza perpetua para ser el dios tuyo y de tus descendientes a ti y a tus descendientes les haré en posesión perpetua toda la tierra de canaán en la que ahora vives como extranjero y yo seré el dios de ustedes después le dijo dios a abraham cumple pues mi alianza tú y tu posteridad de generación en generación palabra de dios te alabamos señor salmo responsorial el señor nunca olvida sus promesas recurren al señor y a su poder búsquenos sin descanso recuerden los prodigios que él ha hecho sus portentos y oráculos el señor nunca olvida sus promesas descendientes de abraham su servidor estirpe de jacob su predilecto escuchen el señor es nuestro dios y gobiernan la tierra sus decretos el señor nunca olvida sus promesas ni a que transcurran mil generaciones se olvidará el señor de sus promesas de la alianza pactada con abraham del juramento a isab que un día le hiciera el señor nunca olvida sus promesas evangelio lectura del santo evangelio según san juan en aquel tiempo jesús dijo a los judíos yo les aseguro el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre los judíos se le dijeron ahora ya no nos cabe duda de que estás endemoniado porque abraham murió y los profetas también murieron y tú dices el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre acaso eres tú más que nuestro padre abraham el cual murió los profetas también murieron quien pretendes ser tú contestó jesús si yo me glorificara a mí mismo mi gloria no valdría nada el que me glorifica es mi padre aquel de quien ustedes dicen es nuestro dios aunque no lo conocen yo en cambio si lo conozco y si dijera que no lo conozco sería tan mentiroso como ustedes pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra abraham el padre de ustedes se regocijaba con el pensamiento de verme me vio y se alegró por ello los judíos le replicaron no tienes ni 50 años y has visto a abraham les respondió jesús yo les aseguro que desde antes que naciera abraham yo soy entonces recogieron piedras para arrojárselas pero jesús se ocultó y salió del templo palabra del señor gloria a ti señor jesús reflexión jesús nos invita en este evangelio a proclamar con nuestra vida y nuestras acciones el amor misericordioso del padre sólo el amor a dios dará la vida y el sentido al mundo nuestra misión es la de transmitir el amor de dios y su misericordia hagamos de nuestra vida una auténtica vocación al amor viviendo para servir a los demás señor sólo tú tienes palabras de vida eterna enséñame a ver y amar a mi prójimo como tú lo ves y lo amas amén 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 amén